A esta hora de la mañana y datazo tenemos a continuación, Conci, sobre todo para aquellas mujeres que no están viendo. De todas maneras, el Papa Nicolau es un examen que debe de realizarse una vez al año y con ello también poder prevenir distintas afecciones. Es por eso que hoy día queremos conocer detalles de la importancia, ¿cierto?, de este examen. Y obviamente las problemáticas que pueden acarrear el no realizar nuestros exámenes frecuentemente. Por eso que hoy nos acompaña, ¿verdad?, Carlos López, quien es ginecólogo, oncólogo y académico de nuestra Universidad de Concepción para hablar sobre este examen, para hablar del virus papiloma también y algunas otras cosas que yo creo que en la casa también deben de ser interesantes. Así que si quieren realizar consultas siempre está abierto nuestro WhatsApp, más 569-77-569-177. Un gusto poder tenerte en esta jornada de mañana donde siempre queremos hablar de salud y ir reconociendo temas súper interesantes. Así es. Gracias por la invitación. El rol educativo de nuestra universidad y nosotros como profesionales es muy importante. El impacto es grande cuando se ataca en este nivel. Sí, lo que hay precisamente con el PAP conocido comúnmente. Y bueno, nosotras que lo hemos hecho, y de mitificar también esto de que es doloroso, claro, no es lo más cómodo del mundo, pero es necesario hacerlo como decía la Conci. Y siempre está esta duda, esta inquietud de en qué momento tengo que realizar mi primer PAP y cada cuánto tengo que hacerlo, si es que salió limpio, no salió alterado. Y si salió alterado, ¿y si salió alterado también cada cuánto tengo que ir realizando nuevamente? Claro, para poner en contexto el examen, el test del Papa Nicolau busca una afección que ya ocurre en el cuello del útero en una etapa avanzada de la enfermedad. Y estamos hablando de la enfermedad, es un cáncer finalmente, es un cáncer del cuello del útero. También me permito diferenciar del cáncer del cuello del útero, que es menos frecuente que el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, el que ocurre dentro, que son otro perfil de pacientes, ya mayores, habitualmente diabéticas, hipertensas u obesas, 40, 50 años, incluso más frecuente. Pero el asunto del cáncer del cuello del útero es que ataca a mujeres jóvenes, habitualmente ataca a población vulnerable. O sea, es un cáncer que lamentablemente tiene una diferencia entre mujeres pobres y mujeres ricas, o mujeres que viven cerca de la ciudad o que viven lejos. Los países pobres tienen una mortalidad, es la principal causa de mortalidad en mujeres, por causa oncológica en los países africanos, por ejemplo. Por tanto, el objetivo de la educación es que este virus, primero que nada, debe evitar su contagio. Por lo tanto, las campañas de educación sexual es lo primero, como cualquier enfermedad, las conductas de alimentación saludable, el ejercicio físico, etc. Aparte, cualquier conducta médica debe tener esa intención primaria. Y en segundo lugar, es la capacidad de detectar esta infección precozmente. Hoy por hoy, junto con el Papa Nicolau, que es un test que se realiza como propuesta ministerial entre los 25 y los 64 años, cada al menos tres años, pero que en realidad debiera iniciarse al menos tres años después de inicio de la actividad sexual. Entonces, hablemos también de justamente la importancia de, como bien hemos ido comentando en un inicio de esta conversación, de los establecimientos educacionales. ¿Qué tan importante y prioritario se hace desde temprana edad? ¿Desde qué edad, por ejemplo, son importantes ciertas vacunas que puedan ayudar justamente con esta temática? Como dije, creo que el punto uno debe ser la educación sexual. O sea, estamos entendiendo como conducta de riesgo no solamente contagiarse con virus papiloma, que puede determinar un cáncer, sino hay muchas otras cosas. Y en segundo, el rol de prevención que hace la vacuna del virus papiloma, incluida ya en el programa de inmunización ministerial, a niños y niñas de cuarto y quinto año básico. Son dos dosis que han demostrado eficacia. Alta eficacia en los países donde se inició esto. Es segura. La gente debe estar tranquila en este sentido. O sea, el beneficio poblacional que vamos a empezar a visualizar probablemente después del 2030, que ya están viendo otros países, es muy grande, por el sentido de que este cáncer es prevenible. Por supuesto que si yo no fumo, menos posibilidades que me dé cáncer de pulmón. Pero cuando ocurre un hallazgo, un cáncer de pulmón o páncreas, es más difícil. Este cáncer es prevenible. Se puede detectar. Estamos hablando que son cerca de 600 las mujeres que fallecen al año en Chile. producto de este cáncer y que son 1.500 las mujeres diagnosticadas cada año. O sea, estamos hablando de una cifra súper importante que lamentablemente también la pandemia nos retrasó en esto. Claro. En el chequeo temprano, tú estabas hablando que, claro, después de tres años iniciada la actividad sexual, realizarse ese examen, hay que pensar que estuvimos prácticamente dos años que no realizamos exámenes. Lo que significa una detección precoz en este ámbito. ¿Y qué otro tipo de exámenes también podemos ir para complementar esto? Porque, claro, uno dice, hoy el PAP salió bien, me relajo, dicen mustas. Pero, bueno, ¿qué pasa si en un año más me parece alterado? De hecho, el problema del PAP, que es una técnica que nació en los años 40 y que ha salvado muchísimas vidas porque ha detectado muchas veces, muchos pacientes en etapa precoz, es insuficiente. Y todos los que hacemos este trabajo, hemos visto mujeres que murieron de cáncer de cuello con PAP normales. Hasta un tercio puede tener de las mujeres con cáncer, ya puede tener un seguimiento con su PAP normal. Y el PAP visualiza células que ya se les produjo el cambio por este virus. Ya está más avanzado el cáncer. Está más avanzado. La idea es encontrarlos un poco antes, determinar quiénes se infectaron con estos virus de alto riesgo. Y ese es un examen que hoy complementa, para las mujeres de más de 30 años, la prevención del cáncer del cuello. Seguimos también hablando de la importancia de la prevención de la educación sexual. ¿Por qué se hace prioritario desde la temprana edad el poder justamente evolucionar conceptos importantes que tienen relación con la educación sexual? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo mal probablemente cuando hablamos, por ejemplo, de una educación sexual poco concreta, por ejemplo, a los niños? ¿De qué manera debemos orientarlos? ¿Y de qué manera obviamente se hace más fácil para ellos seguir un recorrido? Porque para los papás a veces es súper difícil comentar. Claro. Hablar, explicar. Entonces, ¿de qué manera hay que tener esa conciencia de una educación sexual clara? Que si bien es muy difícil, creo que debiera partir en el hogar, en el sentido de la educación sexual, por la educación sexual y afectiva. Hay medidas que van a partir antes que creo que la profesora les enseñe ese tipo de cosas, el sentido reproductivo, el sentido... De la biología mínima. De la biología mínima, el videíto que todos vimos. La idea es que parta del hogar, parta de sus redes, entender conciencias de riesgo, insisto, no solamente este virus papiloma, también hay otra enfermedad de la medicina sexual, ni hablar del VIH, ni hablar de la SIFID, etc. Que se ve por el tipo de conducta un poco más liberal que hay actualmente en las juventudes. Quizás nuestros padres también lo dijeron en su tiempo, pero esto va avanzando en este sentido y creo que personalmente el rol de la familia, uno, y de las políticas públicas que ustedes saben siempre se enfrentan a corrientes más conservadoras que buscan que esto sea exclusivamente del hogar y no del educativo. Y por supuesto que tiene que haber un rol educativo en los colegios, ya un poco hablando de género, con perspectiva de género, por supuesto, etc. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Personalmente no soy docente, creo que... Pero sí, el impacto que habría si esto se logra, como también se ha visto en los países escandinavos, por ejemplo, que nos llevan adelante en mucho sentido, es muchísimo mayor con una paciente cuando hablamos ya de un tratamiento. Porque son años de vida perdidos. Habitualmente el cáncer del cuello ataca a los entre 35 y 55 años. Súper joven. Y dentro de lo que significa una sociedad con mayor información, que toma mejores decisiones, y eso es lo que buscamos obviamente como medio de comunicación. Estamos hablando de un examen que se realiza de manera gratuita, que también tenemos normativas donde se puede pedir media jornada laboral sin descuento de salario para aquellas mujeres trabajadoras, a informarse también en torno a eso. Pero algo que lamentablemente somos una sociedad reactiva. Lo hemos visto en otros casos. Tacos Ruta 160, caso Huachipato, por qué no se tomó decisiones antes, etc. En la salud no nos alejamos de eso. Síntomas. Porque en muchos casos, oye, pero si sabes que yo nunca he tenido irritación, ni mal olor, ni me ha cambiado el flujo. Sabes que he tenido mis relaciones sexuales sin inconveniente, tuve un parto, no hubo mayores complicaciones, etc. ¿Hay algún síntoma que uno determina y diga, oye, tengo que hacerme el chequeo porque sabemos, tenemos que hacerlo, pero algunos dicen, oye, pero si no tengo molestias, ¿para qué voy a ir? Los síntomas en particular del cáncer cervicuterino son relativamente inespecíficos porque se pueden atribuir a otras cosas. Un cáncer va a dar síntomas cuando ya está bastante avanzado, cuando tiene un tumor. Y eso es lo malo porque muchas pacientes llegan a esa condición sin tener ningún síntoma. Pero dentro de los síntomas puede ser la sinusorragia o el sangramiento al tener relaciones sexuales. Puede ser el dolor pélvico constante o el dolor lumbar, que puede determinar también si es el signo de un cáncer cervicuterino avanzado. Sangramientos en mi traje de periodo que no corresponderían, etc. Pero hablando de los más específicos puede ser eso. Sangramiento al tener relaciones sexuales, dolor dorso lumbar, persistente, cambio de coloración en la orina. Pero eso como ya está avanzado. Pero eso claro, ya tenemos... Y ahí está el asunto. Y eso nos llegan pacientes en ese sentido. Pacientes con rurales, pacientes que se dejaron de hacer controles. Sucede, lamentablemente. Sí, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿El conducto regular a la hora de ver la alteración probablemente, es cierto, de un examen como este? Supongamos que ya tiene los síntomas instalados. Por supuesto, consultar a un servicio de salud, a su matrona de confianza, a su médico ginecólogo. En el sistema público, creo que se canaliza a través de la matrona para que sea una atención, ya sea actualice su PAP, los primeros síntomas, una ecografía, pero por sobre todo una evaluación clínica. Y en eso es muy importante, es mirar el cuello del útero y eso lo saben bien hacer que es la matrona. Después de eso va a depender de los hallazgos, por supuesto, de la edad, de la etapa en que se encuentre una cosa así. Pero los primeros pasos son acudir precozmente, no dejar esto, la palabra, no sé si existe, dejación, tan repartido porque uno deja el tiempo pasar, no percibe el riesgo real. Y después nos encontramos con sorpresas. ¿Desde qué edad hasta qué edad o realmente siempre hay que realizarse este examen? Una vez al año, ¿no? Claro, el programa nacional en el sentido de programación o para permitir juntar el grupo de riesgo entre los 25 y los 64, pero debería ser siempre. Casi un tercio de los cánceres cervicuterinos de mi unidad que trabajo yo en el Hospital Ligueras son pacientes mayores a 60, 65 años, que o abandonaron controles o mal entendieron que como o enviudaron o se separaron hace un tiempo o ya no tienen relaciones hace un tiempo, no tienen que hacer esto y esto no es así. Debe continuar. Y la exploración a conciencia de los equipos de salud. Sí, bueno, la confianza con la pareja también en algunos casos, no, yo me casé, ha sido mi única pareja, y no, ¿para qué me voy a hacer exámenes? Bien, algo que mencionabas, Doc, anteriormente, también es el cáncer de endometrio. Que poco se habla. Siempre hablamos del cáncer cervicuterino y todo lo relacionado al PAP. Cáncer de endometrio, ¿qué hay en torno a eso? ¿Los exámenes también pertinentes para poder detectarlos? ¿Y cuál es el grupo ahí mayoritariamente de riesgo? Sí, qué bueno que lo menciona porque son muchas pacientes que pueden confundir esto. Mucha narración de nuestra abuelita o nuestras bisabuelas que tuvieron un cáncer de matriz y no se puede... Y le sacaron todo, ¿no? Sí, se escuchaba eso antes. Entonces, no hace esa diferencia. El sacarle todo habitualmente es de los cánceres de endometrio. La menor proporción de los cánceres cervicuterinos son quirúrgicos. El cáncer cervicuterino habitualmente llega en la etapa avanzada y termina un tratamiento con radio y quimioterapia. En el cáncer de endometrio es habitualmente precoz. El 80 o 90% de los pacientes está en solución quirúrgica, sacar el útero, los ovarios habitualmente y basta. El problema del cáncer de endometrio es que se asocia a factores de riego que sí son mortales, como una diabetes mal compensada, como una hipertensión y como sobre todo la obesidad. El cáncer de endometrio es el que más sube en su incidencia por kilo de peso. Después viene mama y esófago y otros cánceres. Pero el cáncer de endometrio, como sabemos, en nuestra población nos cuesta hacer dieta. Es una cosa que en nuestro Chile es así. Nuestro país es uno de los más obesos casi del mundo. Lo aventamos en el podio. Por tanto, nuestra alimentación, evidentemente, y el rol educativo de eso es muy importante. Nuevamente partimos los colegios, partimos con él, pero el rol de la educación en el control de las patologías crónicas, que son 40-50% de los chilenos sobre 50 años tienen estas patologías. Entonces, la atención de esto es muy importante. El cáncer de endometrio es la paciente mayor a 50 años que sangra precozmente. El cáncer de endometrio es lo que se va y viene con la menstruación. Una mujer después de 50 años no debe manchar, no debe sangrar. Por lo tanto, se descubre precozmente. ¿Y cuáles son los exámenes con los que nosotros podemos saber que probablemente estamos frente a esta afección? ¿Es el mismo examen? Es una ecografía transvaginal, porque tengo que mirar ya el endometrio y si este tiene más de cierta longitud, ya indica un tratamiento histológico. Pero si veo a una paciente que está sangrando desde adentro, que es obesa, que es hipertensa, es una alta cercanía. La paciente operándose habitualmente se sana. Dentro de lo que hay precisamente con estos exámenes, como hemos hablado, ecografía transvaginal para el cáncer de endometrio, el PAP, para todo lo que es con el cáncer cervicoterino, todo el chequeo preventivo. Y típico que dicen, ah, pero es que todavía estoy joven, ¿para qué voy a hacer chequeo? Ya después de los 40 me preocupo. ¿Qué hay en torno también a lo que nos indicaba anteriormente de la prevención temprana, de lo que hay desde cierta edad, si ya iniciamos nuestra vida sexual hace tres años, realizarse ese primer PAP y realizar esos chequeos y esos controles que tenemos también la suerte de que son gratis en el sistema público? Claro, es la dificultad, obviamente, del acceso a veces, las horas, qué sé yo, cada paciente puede evoxar esas excusas. Pero hay que entender, una, que el gran peso del problema es la no cercanía con esto, la no conciencia del riesgo. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. O qué sé yo, o la cabeza probablemente tiene más problemas que solucionar primero. Pero el punto es que en el control preventivo de una mujer antes de los 40 años, por ejemplo, involucra el Papa Nicolau. Después de los 30 años involucra la genotipificación de virus papiloma. No antes, porque se entiende que una mujer joven puede tener un virus papiloma sin llegar a tener un riesgo considerable. Por eso no se toma el examen de virus papiloma antes de los 30 años. Pero sí después, porque sí se segrega mayormente y correctamente el riesgo, finalmente. Es que lo único que quiere decir, usted tiene más riesgo, usted tiene menos riesgo. Y eso depende de cada mujer, de la percepción de autocuidado, del número de parejas que ella sabe solamente. Principalmente relacionado a eso. Los cánceres de endometrio menores a los 50 años son esporádicos, entre el 5% son los menos. Bien, va. Le agradecemos la posibilidad de tenerlo acá hoy, ¿verdad? Gracias a usted. Se nos hace prioritario el poder incentivar a la gente a prevenir enfermedades como esta y qué mejor que hacerlo a través de estas conversaciones con nuestros distintos expertos y especialistas. Así que esperamos poder tenerte en una nueva oportunidad para seguir hablando de otros temas que también puedan ser importantes a la hora de una conversación de salud. Como el cáncer de ovario, por ejemplo. También tenemos ahí algo que ir detallando. Muchísimas gracias y tenemos invitación para ti, para todas y todos quienes nos están viendo.